No, es, está bien cañón, está bien cañón, pero soy el fucking mejor del planeta Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos de vuelta a un nuevo video Y bueno, gente, el día de hoy nos encontramos con un video El cual, sinceramente, no debería de estar grabando No debería ni siquiera de estar jugando Pero dije, estaría cagado grabar un video estando en esta situación Así que nada, primero que nada voy a poner un 2.0 Claro que sí, con un keyboard cam para que vean cómo está la situación Pero antes que nada quería explicarles cómo está la herida y todo el rollo Porque en la webcam chiquita no se va a notar tanto Así que vamos con la webcam en pantalla completa Y a ver, gente, ahora sí que tengo la cámara puesta Les voy a explicar cómo está la situación y todo este rollo Oye, la mano derecha la tengo bien, es la que con la que uso el mouse Pero la mano izquierda, no sé si alcancen a ver Que tengo como que tape aquí y aquí O sea, ¿ven cómo brilla la luz? ¿Por qué tienes tape aquí? No se alcanza a notar mucho desde ahí, ahorita les hago zoom Pero quiero que se fijen sobre todo en esta parte, en el nudillo Esto de aquí, pero de este dedo Quiero que se fijen en esa parte No sé si alcancen a notar, estoy tratando de enfocarlo ¿Se alcanza a notar una pequeña herida? Esto de aquí Esto ya tiene como 3 días de que me lo hice Entonces ya no se ve como el primer día Pero a ver, ¿por qué lo tengo? ¿Por qué tengo tape aquí y aquí y no aquí? ¿O no tengo un curita? ¿O qué pasó, cubo? A ver, si yo tengo esta herida aquí Y yo trato de doblar el dedo Como este dedo de aquí Así Pues ¿qué va a pasar? Se me va a abrir la herida Entonces yo para eso me puse Este palito Que está aquí Esto aquí Para que yo no pueda Doblar esto Entonces esto en un video puede ser gracioso Porque yo no puedo Escribir normalmente Yo no puedo doblar este dedo de aquí Yo estoy tratando de doblar O sea, si yo cierro el puño entero Este dedo se me queda así Es gracioso Parece que le estoy rayando Pero no le estoy rayando Básicamente Ese es el tema de este video Y pues lo tengo detenido Con un pedazo de sierra De selleta No es lo óptimo Pero no tenía algo mejor que esto Un palito se me iba por un lado Y todo el rollo Entonces esto tiene cinta No corta ni nada O sea, no, no crean que O sea, no es peligroso El chiste es que me detenga el dedo Y a ver, yo creo que una de las cosas Más importantes de este video Y de los que muchos estarán preguntando Es ¿Por qué te hiciste eso? Bueno, si ustedes están al pendiente de mi canal Al pendiente de mi Twitter Al pendiente de todo eso Sabrán que yo estoy en proceso de remodelación de la casa En donde voy a vivir Donde me voy a mudar Entonces, por básicamente cosas de construcción Me rebané el dedo con un perfil O sea, estaba distraído Me di en la madre, en el dedo Y dije En el momento Pues sí fue así como que no manches Qué mala onda Pero ya ahorita O sea, no duele No me dolió cuando me lo corté No Estuvo bien raro Pero sí Sí salió bastante Sangre Una Una sangre bastante abundante Que Que yo tampoco resisto mucho ver tanta sangre Entonces sentía que me desmayaba O sea, era una cortadita Pero Se veía profunda Porque era como que la piel O sea Quiero que ahorita mismo se fijen ustedes Está bien difícil Jugar Minecraft así A ver Quiero que ahorita mismo ustedes se fijen en sus dedos Verán Que ese pedacito que yo me corté Como que lo tienen Como que es un pellejito ¿No? O sea Si se fijan bien ustedes Es un pellejito Ok Momento 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 No puedo No me voy a poder cambiar de arma No No puedo No puedo No puedo No Está bien cañón Está bien cañón Pero soy El fucking mejor del planeta No se has pasado Le di Le di Le di Falta este Este vato Este men Se me hace que sí es bueno Se me hace que era el de ahorita A ver Me Me confundo de lo que le estoy hablando No No debo de cambiar What the fuck Voy a ganar la primera partida En serio Gané Gané la primera partida Con un pedazo de cegueta Atorado en la mano Perfecto Bueno lo que les estaba diciendo Yo estoy Yo El día de ayer O sea hoy esto Lo estoy grabando un lunes El día domingo Y el día sábado Antes de este Yo estaba Yo y mi novia Estábamos instalando Unos muros Divisorios Que son O sea en cada país En cada lugar Se le dicen diferente Pero aquí se le dice tabla roca O sea puede ser panel de O sea en general Es un panel de yeso Esas paredes que les pegas Y son huecas Pues hagan de cuenta Que estábamos instalando Esas paredes Esas paredes por dentro Tienen una estructura de acero O sea Perfiles de aluminio Que con eso Hacen que sostenga Esos muros de yeso Y esos perfiles de aluminio Son peligrosos O sea Te puedes cortar Y es que lo gracioso de todo Es que Le había dicho a mi novia Es que casi creo que me voy a cortar Y me corté Me corté O sea Fue un accidente Súper tonto Me estaba subiendo Unas cubetas Para alcanzar una cosa Entonces como que Estiré la mano Así para balancearme Y ese mismo que hice Ese mismo movimiento Que hice Provocó Que Rosara con el perfil Y pues básicamente Por eso me corté Ya en el momento Pues fuimos A por un curita Y todo el rollo Porque no dejaba O sea neta No dejaba de sangrar Ok Me viene uno por atrás Y me viene otro Uno por cada lado ¿Sabes? Uno por cada lado Ya me mato Como que tengo muchas cosas Por decir Y no les explico Que está bien cañón Neta Está bien cañón No poder doblar Este dedo O sea No puedo moverme Con libertad Es como que Está bien raro Neta O sea con este Elijo la espada Y con este No No O sea si quieren probar Este reto ustedes Pónganse un palito Así como yo Neta O sea neta Parece Que no es tanta cosa Pero no poder doblar un dedo Es Mucha cosa Realmente Es mucha cosa A ver No tengo casi armadura Tengo Tengo un Un casco Tengo unos pantalones Unos pantalones Y un casco Que Bueno Voy full iron Que no Only mc No se que Bueno Casi full iron Only mc No es tan bueno Que digamos Entonces eso fue lo que pasó Gente me corté O sea estoy bien Todo está bien No más que Me tengo que inmovilizar el dedo Porque si lo doblo Como habrán visto Se me abre la herida Entonces Si se me abre la herida Pues otra vez Tengo que hacer lo mismo Y otra vez Y otra vez Hasta que Se me cicatrice Tengo que esperar Que se me cicatrice Para poder Eh Usarlo como siempre Siempre he usado Vení Vení Papu Vení 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 Tocado Ah no sé Que ya no No soy tan tóxico O si Quien sabe O sea quiero También decir una cosa Ahorita mismo estoy Bueno siempre que grabo video Siempre Estoy en modo Modo nick Tan buenos Los lag Hits Es neta que me dijiste Que están buenos Los lag Hits Bueno Es que siempre Que matas a una persona Te dicen una cosa U otra cosa U otra cosa Y nomás No aceptan Que perdieron Bueno si hay personas Que aceptan Que dicen Ah soy tremendo Tonto Que perdí Que el otro Pero La mayoría Como que no Oye Con la tontería Tal mal no me está yendo Me va a venir otra persona Por la espalda Es que Es que Es que Es que Es que me parece increíble Mira voy a ir por el vato Que le está haciendo Mira tú Tú fuiste el que me viniste Por la espalda ¿Verdad? Campeón ¿Verdad? 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 A casa A casa Y gano la siguiente No es que esto es increíble Estoy ganando más partidas Que cuando grabo videos Normalmente Y pues eso gente Tampoco quiero hacer mucho Mal Cómo gastar Pociones de velocidad Punto com Cómo desperdiciar Pociones de velocidad Punto com Este video tampoco Los quiero hacer tan largo Porque tampoco quiero Eh ¿Cómo se dice? Esforzarme tanto Entre comillas O sea No quiero Que por una cosa Por otra Doble el dedo Y después no lo pueda Eh No pueda cicatrizar Y veinte mil cosas más O sea Ahorita tampoco puedo hacer directo Por eso mismo Bueno Sí podría hacer un directo IRL Pero también decidí Descansar un poco Hola bro ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo ¿Vientos? ¡No! Toma 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 Se fijan que no puedo ir tan fácil A la izquierda Como normalmente O sea Casi siempre me muevo Para la derecha Es por eso mismo Porque tengo el dedo Inmovilizado Y ese es parte del reto Del día de hoy Podría ser un reto En el que me inmovilizo A propósito Todos los dedos Oye ¿No hay una persona aquí? ¿Te imaginas? O sea Que todos los dedos Los tenga así rectos Y no pueda Estaría Estaría raro ¿No? Estaría Estaría curioso Igualmente me podría poner Cinta negra Para que se note más Que me corte Bueno no Que tengo inmovilizado el dedo Pero yo creo que Ya con Con la introducción Que les puse al inicio Del video Con eso es suficiente ¿No? No creo que Que sea necesario Que haga tanta cosa A ver Vente ¿Faltas tú ¿Faltas tú no más? ¿Faltas tú? ¿O falta Porque voy a ganar Otra vez? ¿Es neta Que voy a ganar Otra vez? ¿Gané? De nuevo Y me dice Hacker A este mapa Fue uno de los que hice Y no digan nada Pero el logo De Twitter Está muy bien Está perfecto No hombre Está hermoso Es el mejor logo De todo el mapa Que no agarre el H Entonces si gente Quería Aprovechar Hacer un video De esta manera Porque no sé Me parece gracioso ¿Sabes? O sea No es normal Que vayas por YouTube Y de la nada te aparezca Un vato jugando Con un dedo inmovilizado ¿Sabes? O sea Eso Normal De todo es Pero normal no Hola Ay no tengo lava Si me mata Uff Uff Si me mataba Terminaba el video En el momento en el que alguien me mate Termino el video O sea Así de golpe Así que Así que F Adiós Así que si eres nuevo por aquí Te está gustando el video Con mi dedo inmovilizado Deja tu like Y deja tu suscripción Si 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 eres una buena persona Hola bro ¿Me vas a tirar? Toma Toma ¿Quiénes faltan? Faltarías tú Y faltaría otra persona Que no sé dónde esté No tengo arco Tengo esto Ah mira viene Viene para acá Vente 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 Vení 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 Ay se me Se me acabó el mouse Se me acabó el mouse No Vente Vente Vente